Muchísimas gracias, Jorge, Mario. La verdad es un privilegio estar con ustedes. De nueva cuenta, les ofrezco una disculpa por estos minutos. Es un cierre complejo de año. Mañana tenemos sesión de Consejo General. Todavía no se ha emitido la convocatoria, pero veo aquí entre el público presente también a mi buen amigo, el maestro Víctor Hugo Sondón, que es representante del partido ante el Consejo. En fin, no tarda la convocatoria en salir. Estábamos revisando los últimos documentos. De veras, una disculpa por el retraso, pero un verdadero privilegio poder estar entre ustedes, Mario. Mil gracias por abrir este espacio académico y, por supuesto, a Jorge, a quien me unan a mi estalla de tiempo, por la gentileza del contactarme e invitarme a hablar sobre, digamos, los riesgos, los desafíos que enfrenta la democracia mexicana y el Instituto Nacional Electoral como órgano garante de los derechos políticos en estos tiempos que son tiempos complejos para la democracia. Es verdaderamente un privilegio estar con ustedes y me distingue, me honra muchísimo la presencia en este espacio, tanto del gobernador Sócrates Rizzo como el gobernador Benjamín Clarión. De verdad, es un verdadero privilegio estar esta mañana con ustedes. He preparado una presentación, si ustedes me permiten compartir la pantalla, les ruego que me digan si se ve. Sí, perfectamente. Correcto, buenísimo. En fin, voy directo a la materia para aprovechar el mayor tiempo posible en lo que será, sin duda, la parte más rica y productiva de esta reunión, que es el intercambio de puntos de vista. En fin, las preguntas que ustedes quieran formular y las respuestas que espero poder atender, con las que espero poder atender las primeras. Quisiera comenzar con un dato de contexto, que a veces por estar centrados en la mera coyuntura, en las preocupaciones del momento, que sin lugar a dudas son relevantes, nos llevan en muchas ocasiones a perder de vista algo que ya estaba pasando y que desde hace tiempo venía generando preocupaciones, alertas, no solamente en México, sino en prácticamente todas las naciones democráticas del mundo. Y es que me parece que un primer punto de partida es que la democracia no está gozando su mejor momento, lo cual implica una paradoja, sin lugar a dudas, porque nunca antes en la historia de la humanidad, la democracia, sobre todo como producto de esto que Samuel Huntington identificaba como la tercera ola de democratización, se había expandido por el mundo como forma de gobierno y había incluso permeado y se había asentado en regímenes que habían experimentado, o en países que habían experimentado regímenes autoritarios en un pasado reciente. La tercera ola es inevitablemente, indudablemente, el momento en el que la democracia se consolida en su faceta de democracia constitucional, como la forma de gobierno típica, digamos así, del mundo de la posguerra, en donde el respeto a los derechos fundamentales, el estado de derechos, si se quiere, por un lado, el estado constitucional de derechos, por un lado, y por otro lado, la forma de gobierno democrática se conjugaban en esto que es, digamos así, la forma de gobierno típica que es signo de nuestros tiempos. Sin embargo, y esta es una paradoja, los gobiernos democráticamente electos han enfrentado una serie de desafíos, de retos que no necesariamente han sido superados exitosamente y que han generado un medio ambiente, un ecosistema político, en muchos casos incluso adverso para la debida recreación de la democracia constitucional. Déjame comenzar con un aforismo, o con la primera parte de un aforismo atribuido a Cicerón, mala tempora currum para la democracia, corren malos tiempos para la democracia. Voy a terminar con la otra parte del aforismo, y lo anticipo simple y sencillamente, enfatizando el hecho de que nos toca a todas y todos que esa segunda parte, es decir, donde Cicerón decía, sed peyora parantur, es decir, son malos, malos tiempos corren, y se vienen tiempos todavía peores, no se concreten. Pero el medio ambiente en el cual hoy estamos viendo que se recrean las democracias, es un medio ambiente sumamente complejo y en muchos sentidos adverso. Por un lado, vemos cómo está creciendo, incrementándose, ahí hay muchos estudios que dan cuenta de esto, ahí está Latinobarómetro, entre muchos otros, Eurobarómetro, etcétera. Cómo la desafección social o el descontento con la democracia se incrementa paulatinamente. Y esto es producto, sobre todo, de que los gobiernos democráticamente electos en las últimas décadas no han logrado resolver los grandes problemas de nuestro tiempo. Este ya no es un problema solo latinoamericano, o solo de aquellas naciones, digamos, que son jóvenes democracias, que arribaron a la democracia de manera reciente. Probablemente recuerden que hace 20 años era muy natural, 20, 25 años era muy natural oír hablar de los problemas de los países en vías de democratización y los problemas de los países de las democracias consolidadas que eran radicalmente distintos. Hoy no ocurre esto. Hoy los grandes problemas que ponen en riesgo la viabilidad democrática, que constituyen un desafío para la recreación de la democracia, son prácticamente desafíos o problemas globales que, si bien con distinta intensidad, están presentes en prácticamente todas las naciones democráticas, sin importar que sean democracias añejas o democracias jóvenes. Me refiero a los problemas apremiantes y agraviantes, como la pobreza, que aumenta prácticamente en todos lados en el mundo, la crisis económica derivada de la crisis sanitaria de la pandemia de COVID-19, ha incrementado los niveles de pobreza. Ahí están las medidas. Yo sé que hay siempre que se habla de otros datos, pero bueno, ahí están los datos reales, los datos medibles, que hablan de cómo la pobreza no ha sido un flagelo que haya podido erradicarse. Y esto es debido a políticas públicas inadecuadas. La desigualdad sigue siendo un problema gravísimo que prácticamente cruza cualquier ámbito de la vida social y vuelve erosión a las bases de la convivencia pacífica, de la convivencia democrática en una sociedad. Nunca antes en la historia de la humanidad se había generado tanta riqueza y nunca antes en la historia de la humanidad había habido tanta desigualdad como en los tiempos que corren. Esto no lo digo yo, lo dicen economistas de primer nivel como Thomas Piketty o como los premios Nobel, Stiglitz, entre otros, que hacen énfasis, digámoslo así, en los niveles de desigualdad, que son niveles cada vez más insostenibles y que inevitablemente ponen en entredicho una forma de gobierno, la democracia, que parte por su lógica de inclusión de una premisa de igualdad y de libertad. La corrupción, la impunidad y la violencia son otros de los grandes flagelos de nuestros tiempos, que si bien con distinta intensidad, que están presentes prácticamente en todos los países del orbe y constituyen una especie de problemas que generan un caldo de cultivo en el cual es fácil que florezcan, que proliferen pulsiones autoritarias. A esto hay que añadirle un fenómeno del que hay que decirlo de manera autocrítica, muchos hemos sido responsables porque se ha alimentado desde distintas fracas de la sociedad, desde la propia academia, que es un proceso de crisis de credibilidad de las instituciones que son centrales para el funcionamiento democrático. Hablar de partidocracia, de la crisis de representación, en fin, han sido todos elementos que han abonado en que estas dos instituciones, que son pilares sin las cuales es inimaginable un sistema democrático, partidos y congresos, partidos y asambleas, partidos y parlamentos, hoy sean probablemente dos de las instituciones que menos credibilidad suscitan entre amplias franjas de la población. No quito, no eludo señalar el hecho de que buena medida de este descrito ha sido ganado a pulso en muchas ocasiones, partidos que cada vez más se alejan de sus militancias, etcétera, que se vacían de sus signos de identidad ideológica y política. En fin, razones para explicar este fenómeno hay muchas, pero el hecho es que hoy los partidos y los parlamentos están probablemente entre las instituciones menos apreciadas en las sociedades democráticas en todo el mundo y México no es la excepción. Esto evidentemente nos coloca en un entredicho, porque pensar en una democracia sin partidos, sin parlamentos, es simple y sencillamente, como lo decía Hans Kelsen, o producto de la hipocresía o de la ilusión. No hay democracia sin partidos fuertes, no hay democracia sin parlamentos sólidos. Además de esto, hay que añadir el fenómeno de la desinformación como un nuevo elemento que está poniendo a todos los sistemas democráticos, particularmente en su dimensión electoral, ante nuevos desafíos, no porque la mentira sea nueva, de esto hablaré un poco más adelante de nueva cuenta, pero sí la irrupción de las redes sociales y del Internet genera una capacidad, digamoslo así, nociva para las noticias falsas y la desinformación que en el pasado era desconocida, y esto implica evidentemente desafíos nuevos para los sistemas democráticos. Y finalmente un fenómeno sobre el que volveré también, pero que dejo anotado, la polarización política que está viviéndose hoy día en el mundo es realmente preocupante. Y pone en entredicho la viabilidad democrática. Una anotación solamente para poder ahondar más adelante sobre el punto. La polarización no es ajena a las democracias. De hecho, las mismas democracias tienen causas institucionales, espacios institucionales, en donde la confrontación entre partidos políticos y candidatos se exacerba naturalmente, y es que son justamente las campañas electorales, esos espacios en donde las diferencias se acentúan precisamente en pos del voto de la ciudadanía. Sin embargo, lo que hoy estamos viendo es una polarización que está siendo aderezada por un fenómeno, por un valor que es profundamente antidemocrático. Diría es el antivalor democrático por excelencia. Me refiero al valor de la intolerancia que hoy está prácticamente salpicando y nutriendo las lógicas de polarización que estamos viendo en el discurso político en México y en todo el mundo. Piensen, bueno, ustedes son, salvo por la ribereña, pero se entremetió ese cachito de esa lengüita de Tamaulipas, pero bueno, piensen lo que pasa tras la frontera. Nunca había habido momentos de polarización en donde prácticamente al adversario no se le ve como un contrincante legitimado para competir, sino a un enemigo al que hay que combatir y eventualmente alimitar. Eso es justamente un fermento para que, digamoslo así, que antecedió, por cierto, y no hay que recordarlo, algunos de los peores experimentos totalitarios del siglo pasado, justo hace un siglo, en donde la polarización de las sociedades incrementada o potenciada con este fenómeno de intolerancia, digamos, dio origen desde la democracia misma a algunas de las expresiones autoritarias más denigrantes de la historia de la humanidad. Me refiero al fascismo y al nazismo. Bueno, ese es el contexto. Todo eso ya estaba entre nosotros antes de los tiempos de los últimos años. Y ese es el contexto en el que en nuestro país hemos tenido que organizar elecciones, la última de las cuales justamente este año, en dos mil veintiuno, cuando enfrentamos el desafío electoral más grande, pero también más complejo de la historia. La de dos mil veintiuno fue la elección más grande por dos razones fundamentales. Primera, por el número de potenciales votantes, es decir, el listado nominal se incrementó de manera importante, casi un cinco por ciento respecto de la última elección federal, la previa, la de dos mil dieciocho, alcanzando a más de noventa y tres millones de posibles electores. Obviamente, como ustedes saben, el número de electores, el número de ciudadanas y ciudadanos inscritos a la lista nominal, es un elemento detonador de todos los números en las elecciones. Entre más electores haya inscritos, más ciudadanos se tienen que insacular y visitar en sus domicilios, más mesas de votación, más casillas electorales tienen que instalarse, y esto implica, digámoslo así, una inflación de todos los números de la organización de un proceso electoral. Pero la de dos mil veintiuno también fue la elección más grande de la historia, además de esta primera razón, porque nunca antes habíamos tenido tantos cargos públicos electivos en disputa. La elección de este año estuvieron en juego más de veinte mil, casi veinte mil quinientos cargos, lo que significó un número de, digamos, de cargos a elegir, que rebasó, que era mayor en más de dos mil quinientos el que tuvimos en dos mil dieciocho, que hasta ese momento había sido la elección más grande de la historia. En efecto, como ustedes saben, en junio pasado se renovó no solamente la totalidad de la Cámara de Diputados Federal, sino se renovaron quince gubernaturas, los congresos locales de treinta estados, y también los ayuntamientos de treinta entidades federativas. Nunca antes, insisto, había habido una disputa tan grande por el poder político en la historia electoral del país. Estas son las dos grandes razones por las cuales hemos hablado de que las de dos mil veintiuno fueron y hasta ahora han sido las elecciones más grandes de nuestra historia. Por cierto, sé que alguien podría decirme, oye, a eso lo dijeron en dos mil dieciocho, lo cual en su momento era correcto, las de dos mil dieciocho fueron las más grandes hasta ese momento, ahora lo son las del veintiuno, y de entrada les digo, no me tocará ya a mí, pero en dos mil veintiuno, perdón, en dos mil veinticuatro, enfrentaremos en su momento las elecciones más grandes de la historia. En fin. Pero además de ser las más grandes, también han sido las más complejas. Esto, al menos por cuatro razones en particular. Cuatro razones que hay que potencian los desafíos a los que hacía referencia al principio y que son desafíos que ya estaban ahí y que ponían en entredicho, en compromiso, la viabilidad de nuestros sistemas democráticos. La primera de estas razones es una razón que está todavía entre nosotros, estas razones de complejidad es una razón que está entre nosotros, y me refiero, por supuesto, a la pandemia de COVID-19. Ningún sistema electoral del mundo, ninguna democracia del mundo, estaba preparada para enfrentar, digamos, el desafío que implicaba organizar elecciones en tiempos de pandemia. La última gran pandemia es la de gripa española, hace prácticamente un siglo, cuando eran contados con los dedos de las manos los sistemas democráticos que existían entonces. Hoy no, hoy estamos en un escenario radicalmente distinto. La gran mayoría de los países son democracias constitucionales, de mayor o menor intensidad y calidad, pero democracias al fin y al cabo, es decir, sistemas en donde el poder político se renueva a través de las urnas, a través de elecciones periódicamente. Enfrentar elecciones en pandemia es un desafío por donde se le quiera ver inconmensurable. Y es que las elecciones son probablemente todos los actos que llevan a la organización, pero al desarrollo de una elección también, implican un conjunto de actos probablemente no equiparable con otros ámbitos de la vida social, de la vida política, que por definición suponen una serie de prácticas que son exactamente las que se desaconsejan en las lógicas y protocolos sanitarios que tanto la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud, como las instancias de salud de prácticamente todo el mundo aconsejan. Es decir, déjame decirlo con aquella frase típica de Norberto Bobbio, cuando Bobbio decía, cuando uno piensa en qué es la democracia, la primera imagen que nos viene a la mente son largas filas de electores esperando entrar a la casilla para emitir su voto. Bueno, pues las concentraciones que supusieron al final de este proceso electoral que 49 millones de personas, de ciudadanas y ciudadanos, fueran el mismo día a los mismos centros de votación para emitir su voto, pues ese era un desafío ya solamente desde este punto de vista físico, sanitario, de una enorme envergadura. Piensen ustedes en lo que son las campañas electorales, mítines, grandes concentraciones de gente, en fin. Hacer elecciones significa prácticamente ir en contra de lo que son los consejos que las instancias sanitarias dan ante una pandemia. Dicho eso, el gran desafío que se presentaba frente a nosotros no es un desafío único de México. En estos ya casi dos años de pandemia, recurrentemente se han realizado elecciones a lo largo y ancho del mundo, unas con buenos resultados, como la nuestra, que se ha vuelto una elección ejemplar, y ahora comentaré este punto en este sentido, en términos de los protocolos sanitarios. Otras que han colocado a las elecciones como momentos en los que se han detonado los contagios en virtud de no seguir las prácticas, las buenas prácticas y recomendaciones sanitarias. Pero en todo caso era un desafío, insisto, para el que no estábamos preparados. ¿Cómo enfrentamos este reto? Bueno, yo diría con base en tres grandes series. El primero es la experiencia internacional que nos ha llevado en este año y medio a generar un gran número de protocolos, de identificación de buenas prácticas, compilados en documentos como los que aquí ilustro, la guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia de la OEA, o bien ese sitio riquísimo de idea internacional en donde prácticamente elección tras elección se recuperan las buenas prácticas, los documentos normativos que se han expedido por las autoridades electorales en la lógica de generar una base de datos comparada, o bien los cuadernos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos a través de su centro de asesoría y promoción electoral que han venido compilando, insisto, esas buenas prácticas. A lo largo de este año y medio nunca nos habíamos observado tanto los órganos electorales en el mundo los unos a los otros para tratar de identificar esas medidas para enfrentar la pandemia sin sacrificar los derechos políticos. El gran dilema, en pocas palabras, es cómo hacer que el ejercicio de los derechos políticos no pusieran entre dicho el ejercicio del derecho fundamental a la salud de las personas. O para decirlo de otra manera, el gran desafío era que las elecciones y la democracia, en consecuencia, no fueran una víctima más de la pandemia de COVID-19. El segundo gran insumo, el segundo gran pilar de las estrategias para enfrentar este desafío que utilizó el INE fue justamente el hecho de que el año pasado, como ustedes recordarán, hubo elecciones locales en los estados de Coahuila y de Hidalgo que no sirvieron como un banco de pruebas para poder instrumentar los protocolos sanitarios y afinarlos en su momento de cara a la que sería la gran cita electoral de este año, de 2020. Y el tercer eje fue una serie de medidas internas de la propia institución para gobernar la pandemia y poder generar las normas, los protocolos sanitarios que nos permitieran realizar todas nuestras labores, no solamente la atención al público, por ejemplo, los módulos de atención ciudadana, sino también en las tareas propias del proceso electoral, como son las visitas domiciliarias, la capacitación y, por supuesto, la gestión de las casillas el día de la jornada electoral. Para ello, tomamos dos decisiones fundamentales que me parece que constituyen un muy buen ejemplo, no lo digo yo, lo dicen los mejores especialistas en materia de salud pública, en términos de gestión sanitaria por parte de instituciones, es políticas de gestión sanitaria por parte de una institución como lo es el INE. Dos grandes fueron los ejes en este sentido. Primero, sacar de los órganos de decisión las determinaciones que tienen un carácter técnico. Ninguno de los consejeros electorales ni los miembros del consejo, esto lo sabe bien Víctor Hugo, fuimos, tuvimos, o sea, digamos, asumimos un rol de decisión en materia sanitaria. Se creó un órgano estrictamente ejecutivo y técnico para gobernar al INE en la pandemia en términos sanitarios y fue el responsable de emitir los más de 23 protocolos que hoy rigen, como decía, todas las actividades del Instituto Nacional Electoral. Paralelamente, decidimos construir un, constituir un grupo de expertos, de doctores, de médicos, expertos en salud pública y en epidemiología que fueron los que nos dijeron qué había que hacer y qué no hacer. Déjame decirlo de esta manera, yo soy doctor y aquí ya vemos varios, pero si algunos de ustedes tienen dolor de cabeza no me atrevería ni siquiera a recetar una aspirina porque puede resultar contraproducente. Si alguien quiere un texto sobre teoría política con mucho gusto les hago recomendaciones, pero hay que ir a los que saben de estos temas para poder saber qué hay que hacer y constituimos así un grupo honorífico, honorario, pues, de cinco de los mejores expertos en estas materias, el director del Instituto Nacional de Nutrición, la directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, que fue un órgano que integró el clúster que identificó el RNA de este bicho, el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, el responsable de epidemiología del gobierno federal, el doctor Pablo Curi, cuando enfrentamos la epidemia de H1N1 hace más de una década, la directora de la División de Epidemiología del Instituto Nacional de Salud Pública, en fin, la gente que sabe y esto nos permitió, insisto, enfrentar adecuadamente este desafío. Los resultados están a la vez. Esta gráfica para mí es muy interesante, esta es una evolución de las curvas de la pandemia desde que se decretó la emergencia en marzo de 2020 hasta agosto, esta curva sigue, este ejercicio sigue, pero lo que me importa reflejar aquí es cuándo se realizó la emergencia. Como ustedes pueden ver en la parte ampliada de esta gráfica, la elección el 6 de junio ocurrió tres semanas después de que el 16 de mayo comenzara lo que se conoció como la tercera ola. El 16 de mayo se invirtió la tendencia de los contagios y empezó una tendencia ascendente. Pero como pueden ver en la parte ampliada de la gráfica, las tres semanas posteriores al día de la jornada electoral, si bien la curva seguía hacia arriba, no varió la tendencia con la que había, con la que se había venido desplegando en las tres semanas previas a la jornada electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que la jornada electoral no fue un factor que alteró la curva de contagios que ya venía lamentablemente hacia arriba. Si la elección hubiera sido un espacio de detonar, en el que se detonaban los contagios, las tres semanas posteriores, que es cuando el contagio cuando la enfermedad se manifiesta, habría tenido un incremento mucho más vertical del que ya venía teniendo. Es decir, fue una jornada exitosa desde el punto de vista sanitario, como lo reconocieron prácticamente todos los informes de las misiones de observación electoral que reconocieron tres cosas. Uno, la calidad del sistema electoral mexicano. Dos, el compromiso democrático y la vocación democrática de la ciudadanía que salió a votar y que se apropió de la elección a pesar de la pandemia. Y tres, la buena gestión sanitaria de la elección que no, insisto, impactó indebidamente en la pandemia en la pandemia misma. El segundo gran desafío es un fenómeno que lamentablemente estaba, está y seguirá estando, me temo, durante todavía un buen tiempo entre nosotros. Me refiero al contexto de violencia. Mucho se ha hablado y es preocupante sin lugar a dudas sobre los índices de violencia durante las elecciones. Pero lo que me importa resaltar con esta gráfica es que la violencia medida con los homicidios dolosos, que es el criterio de referencia para poder hacer estas mediciones. En dos mil veintiuno no fue distinto al que tuvimos en dos mil dieciocho. Ahí están las gráficas de evolución en los meses previos a las jornadas electorales de estos dos años y como pueden ver el fenómeno de violencia lamentablemente estuvo entre nosotros pero no se disparó a la alza en esta elección. Me gusta decir con tristeza que la violencia es un fenómeno que está en México presente y que no es que sea detonado por las elecciones. Sino que más bien tenemos que hacer elecciones en un contexto de violencia que desde hace quince años constituyen uno de los principales problemas y resueltos todavía hoy que enfrenta la sociedad mexicana. Ya en dos mil dieciocho Kofi Annan que poco después de venir a México falleció lamentablemente vino como observador electoral a las elecciones de ese año y señaló entonces ya que uno de los principales elementos de preocupación que le advertiera justamente la violencia en la que las elecciones tenían que realizarse. Cabe la pena mencionar vale la pena mencionar que a pesar de que este es un factor que a nosotros nos preocupa y que al que le damos seguimiento nosotros no somos como órgano electoral responsables ni de el fenómeno de la violencia ni mucho menos de combatir el mismo. Claro que tenemos con una comunicación estrecha con las instancias de seguridad pero son las instancias de seguridad eso nunca hay que perderlo de vista las responsables de generar el contexto de paz pública necesario para que las elecciones se puedan llevar a cabo adecuadamente y creo que hay mucho que reflexionar sobre este hecho porque si bien es cierto que las tasas de violencia se mantuvieron es inaceptable que como ocurrió en 2021 hubiera 30 aspirantes ya sea precandidatos precandidatas candidatos candidatos algún cargo de elección popular alguna candidatura que fueron asesinados en este año por supuesto estoy aquí hablando solamente del registro de candidaturas o de precandidaturas el número de políticos que fueron asesinados es mucho mayor como lo han demostrado otras fuentes de información como la asociación esta de TELEC que hace un seguimiento puntual de este tema rebasamos la tasa de homicidios en este sentido de 2018 cuando fueron 27 aspirantes a algún cargo o alguna candidatura asesinados como pueden ver no hubo un solo partido político que fuera destinatario de la violencia criminal todos los partidos políticos se vieron afectados y como pueden ver en este mapa no hubo una concentración en algún lugar específico de los homicidios creo que es muy importante una reflexión hacia el futuro porque lo que sí vimos este año de manera preocupante es la aparición de una serie de fenómenos que antes estaban aislados y que hay que determinar pero esto no lo puede hacer solo el INE sino que tiene que ser un análisis en el que participe la academia y por supuesto las instancias de seguridad fenómenos como el caso de Valle de Bravo es decir en donde la criminalidad organizada irrumpían en los procesos electorales amenazando abiertamente algunas de las campañas con la clara intención de incidir en los propios resultados vuelvo a insistir este es un fenómeno muy preocupante sigue entre nosotros seguirá lamentablemente entre nosotros mientras la violencia criminal sigue siendo un problema irresuelto de nuestra vida social y por supuesto de nuestra convivencia democrática el tercer contexto adverso que tuvimos que enfrentar es ese que ya mencionaba al principio como un fenómeno global que es el de las noticias falsas y el de la en tiempos de posverdad miren ya lo mencionaba antes mentira la mentira acompañado a la política desde sus orígenes no es un fenómeno nuevo lo que sí es nuevo es el al menos muy reciente un fenómeno que tiene unos 10-15 años máximo como las redes sociales y el acceso al internet que se han ido alargando agrandando día a día han constituido un vehículo en el cual las noticias falsas las la mentira la desinformación está utilizando para poder generar un efecto nocivo y erosionador de la convivencia democrática y por supuesto de los procesos electorales es decir hoy en día las redes sociales han cambiado el escenario de la comunicación pública y por supuesto esto ha sido utilizado también por quienes a partir de la desinformación buscan incidir en la en la en las en las elecciones en cuanto tales y creo que aquí hay que partir de una premisa miren las redes sociales no son ni buenas ni malas son instrumentos y pueden ser utilizados en una clave de fortalecimiento democrático pero también en una clave de erosión de la democracia me parece que el mejor ejemplo para entender esto es lo que ocurrió la década pasada en las así llamadas en la así llamada primavera ara este periodo en el cual uno tras otro como fichas de dominó cayeron en virtud de las manifestaciones de las protestas populares los regímenes autoritarios del norte de áfrica y de algunos del de oriente medio y es innegable el hecho de que no es el único la única razón pero el hecho de que las redes sociales permitieron grandes manifestaciones prácticamente espontáneas que permitieron burlar los mecanismos de control de los regímenes autoritarios de esa región del mundo sin embargo sin embargo ninguno de esos los países de la primavera árabe hoy es una democracia si acaso túnez hoy que ha tenido en el que se han centrado los grandes esfuerzos de la unión europea de la de las naciones unidas etcétera para tratar de generar una especie de nicho de democracia que irradie a los otros países si acaso allí hay una democracia en construcción pero a pesar de las redes sociales ninguno de los otros regímenes viejos regímenes autoritarios hoy es una democracia entonces esto valga simple y sencillamente para decir que las redes sociales en sí per se no necesariamente generan más democracia como algunos ilusos pensaban hace 20 años o hace 15 años cuando había quienes decían que la irrupción del internet y de las redes sociales iba a dar paso a la y democracy es decir a regímenes en donde ya no vamos a necesitar las instancias representativas como los congresos y en donde cada ciudadano a través de su celular podía tomar participar en el proceso de todas las decisiones eso hoy sabemos es una falsedad las democracias modernas por definición son democracias representativas y si bien los mecanismos de democracia directa pueden complementar a las democracias representativas estas no pueden ser desvirtuadas en términos de su esencia natural como forma de gobierno del mundo moderno que es justamente el que las decisiones son en ocasiones tan complicadas y requieren un procesamiento tan elaborado de discusión de interacción de ponderación de construcción de consensos que el ciudadano simple y sencillamente apretando una tecla desde su celular no puede sustituir frente a este fenómeno se han instrumentado en el mundo dos grandes medidas dos grandes rutas la primera es la que se conoce como el modelo francés y que está centrado en la generación de regulaciones y de sanciones a quien emita noticias falsas o noticias que busquen la desinformación el presidente Macron en diciembre de 2018 propuso un perdón propuso una 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 serie de leyes en las cuales se criminalizaba la emisión de noticias falsas durante las elecciones se criminalizaba a quien las difundiera conscientemente de su falsedad y se criminalizaba a las plataformas que no bajaran información que si sabía era falsa en un periodo de tiempo muy breve se trató de un modelo que ha resultado poco efectivo las elecciones parlamentarias del parlamento europeo en donde se aplicó por primera vez este proceso en 2018 demostraron su inaplicabilidad su impracticabilidad y es que es un modelo digamoslo así que juega peligrosamente con esa frontera que es muy delicada en los sistemas democráticos que es la frontera entre la libertad de expresión y la censura y es un modelo que ante la globalidad que significa la existencia de las redes sociales pues es difícilmente aplicable como persigues criminalmente a un huevo o una persona que no sabe siquiera si es real o no y que opera desde el otro lado del mundo el otro modelo es el que seguimos en México un modelo en el que se ha apostado si sin duda a generar ciertas regulaciones incluso a imponer sanciones pero cuando son claramente identificables los responsables de la actitud abiertamente ilegal en términos generales el modelo mexicano como se conoce en el mundo es un modelo no regulatorio al menos no prevalentemente regulatorio y que más bien apuesta a combatir la desinformación con información esto nos ha llevado a ser por cierto el primer órgano electoral el INE en el mundo que firmó convenios de colaboración con los gestores con los tres principales gestores de redes globales en 2018 de las plataformas de redes sociales en 2018 Google Facebook y Twitter y ahora en 2021 el primero que firmó un convenio con TikTok para tratar de utilizar es una especie de jugar judo claro identificar las noticias falsas advertir de ellas solicitar que su desmentido o su retiro de las plataformas pero sobre todo utilizar esas plataformas como un mecanismo para generar información que pueda contrarrestar información precisa cierta que pueda contrarrestar esa desinformación el modelo ha sido particularmente exitoso y es un modelo que está siendo seguido prácticamente en toda América Latina es un modelo insisto que implica que las autoridades electorales les demos la importancia a la comunicación pública que debe tener en los tiempos actuales a mí me gusta decir que hoy para una autoridad electoral son tan relevantes las oficinas de comunicación social y las políticas de comunicación social como las oficinas técnicas o tecnológicas de las que depende la buena realización de una elección es tan importante la dirección de organización como la coordinación de comunicación social para la organización electoral como la de comunicación social y es que la manera de enfrentar la desinformación en buena medida es generando convirtiendo a las autoridades electorales en potentes agencias de información y de pedagogía pública les pongo un ejemplo como ustedes probablemente sepan en las elecciones de 2021 si seguimos adelante con un ambicioso proceso de ir generando confianza en torno a mecanismos tecnológicos para la emisión del voto me refiero a las urnas electrónicas y decidimos utilizar 100 urnas electrónicas 50 en Coahuila y 50 en Jalisco para que el voto constitucionalmente emitido se hiciera a través de estos mecanismos en un número muy reducido todavía de aparatos para evitar poner en riesgo la validez de las elecciones si algo no funcionaba pero con el claro propósito de ir construyendo confianza entre los actores políticos en un contexto de desconfianza integral y ancestral como el que le llevó hace ya 25 años ustedes probablemente más de 25 años probablemente lo recuerden a Jorge Carpizo siendo secretario de Gobernación y presidente en su momento del Instituto Federal Electoral a hablar de la feria de las desconfianzas bueno usamos estas 100 urnas pues una senadora de Chihuahua hizo unas declaraciones diciendo que el INE preparaba el peor fraude electoral de la historia a través del voto electrónico bueno yo tuve que hablar con la senadora por teléfono y decirle a la senadora alguien le está desinformando vamos a poner solamente 100 urnas de 162 mil casillas o el fraude ¿no? o sea en fin eso es solamente un ejemplo para decir cómo las autoridades electorales hoy tenemos que construir contranarrativas que solidifiquen y fundamenten la confianza en las elecciones frente a estos intentos reiterados de construir noticias falsas y de desacreditar a las autoridades electorales y ese justamente el descrito a las autoridades electorales es el cuarto factor de complejidad que vimos en las elecciones de 2021 no me refiero a un fenómeno nuevo lamentablemente en México y en muchos países del mundo por cierto existe una digamoslo así entre entre los valores y prácticas democráticas de nuestra clase política lamentablemente es muy escasa esa actitud que según Felipe González en una conferencia que vino a dar al IFE a finales de los años 90 definía como una de las condiciones fundamentales de funcionamiento de los sistemas democráticos es decir la aceptabilidad de la derrota y uno puede reconstruir en los últimos 10 años casos de de todas las fuerzas políticas unas más otras menos pero todas las fuerzas políticas que luego de una jornada electoral en la que han perdido sostuvieron haber dicho no haber perdido sino haber sido objetos de un fraude esto es lamentable pero es una realidad entre nosotros y esto ha sido tradicionalmente traducido en una descalificación de las autoridades electorales es normal lamentablemente más frecuente de lo que sería deseable que en México cuando un partido pierde una elección descalifique el trabajo de la autoridad electoral tampoco me espanto en este sentido es un fenómeno que está allí me gusta citar mucho de hecho hasta pedí que se citara en la Cámara de Diputados un textito de Eduardo Galeano sobre el a propósito del fútbol sobre el árbitro en donde Eduardo Galeano dice que el árbitro está condenado a quedar lo dice para el fútbol pero eso vale para también los árbitros electorales el árbitro está condenado a quedar mal con todos con quien gana porque quien gana va a decir siempre o casi siempre que ganó a pesar del árbitro y con quien pierde porque es casi seguro que el que pierde un partido va a decir que perdió por culpa del árbitro eso pasa en materia electoral así que no es un fenómeno novedoso lo que sí fue inédito en esta elección es que esas descalificaciones se fueran construyendo no sólo o al menos no de la oposición o de quien perdía elecciones sino de los circuitos gobernamentales cosa que nunca había ocurrido es decir quienes han sido beneficiados en las rondas anteriores de los resultados electorales son los que de manera más evidente pero también ahora y es nuestra novedad de una con una estridencia inaudita un discurso de descalificación sistemático permanente y orquestado en contra de las autoridades electorales nunca antes en la historia de las elecciones en México las autoridades electorales habíamos sido sometidas a un escarne o una descalificación como las que sufrimos en 2021 al grado de que esto generó una preocupación a nivel internacional y multiplicó el número de observadores internacionales que vinieron a ver estas elecciones ya no solamente desde un punto de vista técnico sino también tratando de construir un blindaje político de defensa de una institución y de un sistema electoral el INE y el sistema electoral mexicano que son un punto de referencia a nivel internacional pongo algunos ejemplos de esto para que no se diga nada más que es una apreciación subjetiva de quien hoy tiene el privilegio de presidir al INE aquí está por ejemplo en pleno proceso electoral las declaraciones del presidente del partido oficial del partido en el gobierno señalando que al INE debía exterminarse exterminar o bien las declaraciones de un gran empresario un empresario por cierto muy cercano al actual gobierno beneficiario de muchas de las políticas públicas de muchas de las políticas públicas entiendo y es público y notorio que su banco administra gran parte de los importantes programas sociales que se están difundiendo que dijo así sin medias tintas en pleno proceso electoral que el INE debe morir acompañado de una imagen en su Twitter como el que pueden ver a la derecha de una instalación del INE en llamas y destruir o bien los dichos de algún candidato de algún aspirante a una candidatura al que simple y sencillamente se le aplicó la ley y las consecuencias que la ley establece por no haber entregado el informe de gastos de pre-campaña dado que estuvo demostrado que sí hizo actividades de pre-campaña por cierto este es un personaje que con otros aplaudieron que seis meses antes por una falta similar el INE le hubiera negado el registro a una agrupación de ciudadanos que tampoco que quería convertirse en partido político y que tampoco cumplió con las reglas de fiscalización presentando debidamente sus informes en este caso se trató de amenazas francas y abiertas en contra de algunos de los miembros del consejo general y concretamente en contra mía amenazando con ir a visitarnos a nuestras casas por cierto el día después de estas declaraciones se le preguntó al presidente de la república qué opinión tenía respecto de estas amenazas y él dijo que no eran correctas pero había que entenderlas por lo que nosotros el INE le había hecho es decir legitimó el hecho de que se generaran amenazas en contra de servidores públicos cuyas decisiones por supuesto pueden ser criticadas e impugnadas pero como ocurre en una democracia las amenazas constituyen un acto ilícito abiertamente o bien las declaraciones del titular del coordinador de la bancada del partido del gobierno en el senado diciendo que si ganaban las elecciones habría tiempo para una reforma electoral pero que si perdía su partido iban a hacer una reforma electoral de inmediato para transformar al órgano electoral o bien las declaraciones del propio presidente de la república señalando aquí ya involucró a los magistrados primero los consejeros de línea éramos los baluados y los magistrados iban a salvar a la democracia aquí ya había incorporado a los magistrados después de que en el tribunal electoral se validaron algunas decisiones polémicas sin duda pero decisiones que se consideraron legales y constitucionales señalando que los miembros de los órganos electorales no éramos demócratas sino que por el contrario conspirábamos en contra de la democracia o bien las declaraciones del propio presidente señalando que como no había confianza pública en el INE tenía que pasar las funciones electorales al poder judicial esto era antes de que se descalificara por cierto al poder judicial porque ahora no sé si se asociera lo mismo y termino esta 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 explicación o esta parte señalando como el representante de Morena en su momento ante el Consejo General del INE o el presidente de la Cámara de Diputados señaló que como ya habían cambiado las cosas ya era tiempo de que las elecciones volvieran al seno de la Secretaría de Gobernación a ser organizadas por la Secretaría de Gobernación en fin una descalificación permanente y sin embargo el INE es una institución que estaba gozando que gozó y que sigue gozando de un buen aprecio ciudadano y de una confianza ciudadana empomiable estos son los resultados de la encuesta de cultura cívica que realizó el INEGI a finales del año pasado en donde como pueden ver el INE es la institución civil solo después de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional después la institución civil que mayor confianza tenía entre la ciudadanía casi un 60% esta es una encuesta que dos medios de comunicación realizaron apenas cinco días antes de las elecciones y demuestran como el INE estaba gozando de una confianza del orden del 62% así llegamos a la elección que nos trajo grandes resultados muy favorables el primero es el de la participación ciudadana a pesar de la pandemia las de junio de este año fueron las elecciones con el mayor con la mayor participación el mayor porcentaje de participación entre las elecciones intermedias que se han realizado a lo largo de este año por supuesto si ustedes me permiten Mario esta presentación se las hago llegar para que se distribuya permítanme por cuestión de tiempo ir con una cierta velocidad pero bueno las cifras están a su disposición por supuesto con la presentación en su conjunto muchas gracias los resultados electorales pues ahí están en esta gráfica he querido partido por partido ilustrar cómo México sigue siendo un país diverso plural ideológica y políticamente distinto y rico en esta gráfica la primera barra de cada partido político corresponde al número de diputados o diputadas que le fueron asignados por el INE en 2018 la segunda barra es cómo cerró esa legislatura que terminó en agosto pasado después del chapulineo en fin de las de los cambios de las distintas bancadas y la tercera gráfica es cómo se integraron cómo se integró la actual cámara de diputados a partir de los resultados de este año como pueden ver si bien hay fuerzas políticas que tienen que concentran las preferencias electorales nadie puede decirse el representante único de una sociedad que es plural y diversa como la nuestra por cierto esta es la primera ocasión luego de un acuerdo que tomó el INE que en las últimas tres legislaturas respecto de las últimas tres legislaturas en la que se cumple puntualmente la disposición constitucional que establece que ninguna fuerza política puede tener un porcentaje de curules en la cámara de diputadas y diputados mayor al ocho por ciento respecto de su porcentaje del porcentaje de votación obtenida además en esta cámara luego de una serie de medidas afirmativas algunas de ellas debo reconocerlo que autocríticamente tomadas que debieron haberse tomado de manera anticipada debieron haberse procesado más con los partidos políticos pero bueno los resultados son sin duda resultados positivos al final del día tanto en términos de paridad como en términos de la primera vez que se instrumentó la reelección permitiendo que de los 500 diputados de la legislatura pasada 152 fueran reelectos y una serie de acciones afirmativas que han permitido 65 de las 500 diputaciones que de alguna manera representan digamos a personas de grupos o vulnerables o bien históricamente discriminados como pueblos y comunidades indígenas migrantes personas con algún tipo de discapacidad personas que pertenecen a la comunidad afromexicana o bien personas que pertenecen a los distintos colectivos de la diversidad sexual por lo que hace déjeme saltarla pero bueno por lo que hace a la credibilidad del INE después de las elecciones aquí pueden ver un salto hacia arriba antes de la jornada electoral esta encuesta del financiero tenía al INE en un 61% coincidente con las que acabo de mencionar pero después de la jornada electoral el INE dio un salto inconsistente llegando a niveles de credibilidad nunca antes vistos en la historia en los 30 años de historia de la autoridad electoral entiéndase IFE y sin embargo los ataques en contra de la autoridad electoral continuado el día después de haber organizado exitosamente sin dinero para tales efectos la consulta la primera consulta popular hecha con los requisitos y con las condiciones constitucionales esta es la primera plana las ocho columnas de un periódico de circulación nacional por cierto lo que lo que planteaba o alimentaba estas insistentes demandas de juicio político en contra de un colega consejero si no muralla may de un servidor son decisiones que han sido tomadas todas como todas las decisiones se toman en el INE de manera colegiada pero llama la atención esta animadversión este intento digamos de personalizar como parte de estas estrategias de descalificación que lamentablemente siguen vigentes a pesar de estos ataques vuelvo a insistir el INE sigue gozando de cabal salud el mismo la misma el mismo periódico reforma en una encuesta de septiembre consideraba que teníamos alrededor del 65% de confianza y de credibilidad el día de ayer por cierto se hizo pública perdónenme que no la incorporé aquí en esta presentación pero la subí a mi cuenta de twitter allí están las gráficas de la encuesta de GAISA que se hizo pública el día de ayer en donde demuestra que el INE anda con alrededor del 73% de confianza y los consejeros y consejeras del Instituto de la Ciudad Electoral para a juicio del 72% de la ciudadanía se considera que hemos hecho que hemos tenido un buen desempeño y que hemos hecho un buen trabajo en fin los ataques a las autoridades electorales con esto me acerco al final no son lamentablemente un fenómeno exclusivamente mexicano en Brasil hoy con mucha preocupación vemos como el presidente Bolsonaro ha venido no solo descalificando y agrediendo a los miembros del Tribunal Superior Electoral sino desde ahora un año antes de las elecciones presidenciales en donde seguramente buscará su reelección las de octubre de 2022 ha comenzado a construir como en su momento lo hizo Donald Trump el año pasado en las elecciones norteamericanas y como lo hicieron varios actores incluso acusando de que el INE estaba queriendo construir un fraude que estaba orquestando un fraude en las elecciones del 6 de junio pasado en México pues Bolsonaro está desde ahora señalando que las urnas electrónicas que llevan más de 20 años de uso ininterrumpido y que han generado una gran confianza entre las y los brasileños son susceptibles de un gran fraude electoral que desde ahora está siendo orquestado desde las autoridades electorales o bien como en Perú las agresiones las amenazas a los órganos a los titulares de los órganos electorales se han traducido literalmente en agresiones incluso físicas en contra de los oficiales electorales o bien en el caso de Bolivia en donde Salvador Romero quien fuera presidente del tribunal electoral en la elección en la que se repitió la elección en la que se repitió la elección presidencial y donde el moralismo volvió a ganar la presidencia hoy por parte del gobierno derivado de esa elección está siendo no solamente indagado sino se le han fincado o intentado fincar juicios de responsabilidad es decir hay una persecución clara y abierta a las autoridades electorales o bien en el Salvador donde hace algunas semanas ocurrió un dato preocupante pues resulta que fue designado en esa entidad en donde el presidente bromea diciendo que es el dictador bueno en fin el dictador de Centroamérica y qué sé yo se designó como titular de los servicios de cómputo de la autoridad electoral a quien había sido el que le administraba las redes sociales al propio presidente Bukele por cierto es un influencer muy importante y de hecho eso es una de las razones por las que ganó la elección presidencial pasado es decir hay una clara cooptación de los organismos electorales en ese caso o qué decir en República Dominicana donde como acaba de ocurrir en México también la Junta Central Electoral ha sido objeto del peor recorte electoral perdón del recorte financiero su historia compromete su capacidad para estar organizando realizando sus funciones y organizando elecciones este año van a tener elecciones municipales en Dominicana sin recursos para poder hacerlo justo como está pasando hoy con México en donde el Instituto Nacional Electoral debe probablemente organizar una revocación de mandato sin tener recursos para ello el día de mañana vamos justo a un consejo en donde lograremos generar a partir de recortes de cancelación de proyectos un fondeo del orden de mil quinientos millones de pesos para un ejercicio que si se realiza va a costar tres mil ochocientos millones de pesos es decir tenemos un enorme problema porque estamos en la disyuntiva la que nos colocó la mayoría en la Cámara de Diputados de hacer este ejercicio sin recursos que nos permitan cumplir con las condiciones que la propia ley de revocación de mandato aprobada hace dos meses establece para nosotros o bien en el Ecuador no detengo en otros casos pero también en Gran Bretaña el caso británico es un caso muy ilustrativo en donde un presidente jefe del gobierno está planteando una serie de reformas electorales para incrementar los controles del parlamento eso quiere decir de la mayoría en el parlamento que es la mayoría que sostiene su gobierno respecto de la comisión electoral que es una comisión tradicionalmente independiente es decir la lógica de captura de los órganos electorales no es propia de los regímenes de los sistemas democráticos latinoamericanos sino también en las democracias más añejas del mundo como la británica están presentes y qué decir de la descalificación de las autoridades y el sistema electoral en su conjunto que en Estados Unidos culminó con la toma inédita y preocupante toma del Capitolio cuando se estaba por cerrar digamos la validación de la elección por parte de dicho órgano legislativo en fin como pueden ver y aquí este mapa podría ampliarse de manera preocupante aquí no he puesto no he ilustrado países como Polonia como Hungría como Turquía que son países en los que claramente hay una concentración de poder en clave autoritaria y una merma de la calidad democrática de los sistemas aquí estoy poniendo simple y sencillamente los casos que he planteado pero como ilustran que ilustran claramente como los desafíos de las autoridades electorales a nivel global están ocurriendo quiero terminar con dos reflexiones la primera es lo que viene miren lo que viene en los próximos dos años en materia electoral lo primero es el inédito el sistema mecanismo de revocación de mandato ejercicio de revocación de mandato que podría llevarse a cabo si alrededor de dos millones ochocientas mil ciudadanos y ciudadanos así lo solicitan por haberle perdido la confianza al presidente de la república este es un ejercicio que tiene el desafío que ya mencionaba si hacemos la revocación de mandato con los recursos que hoy tenemos a nuestra disposición que logramos generar no vamos a poder hacer este ejercicio cumpliendo con lo que la ley establece en primer lugar el número de casillas que debe ser de acuerdo con la ley el mismo y me parece algo correcto en una elección federal sería una elección disminuida sin las garantías de una elección como aquella en donde fue electo el presidente de la república con menos casillas con menos funcionarios con menos controles en fin con todos los riesgos que se quiera imaginar o por eso fuimos a la suprema corte en una controversia constitucional o la corte ordena que se nos generen los recursos necesarios para poder hacer un ejercicio de revocación de mandato cumpliendo con los parámetros que establece la ley poco más adelante en el mes de junio el 5 de junio se van a realizar elecciones en seis estados en Tamaulipas en Durango en Aguascalientes en Hidalgo en Oaxaca y en Quintana Roo en las seis entidades se van a elegir gubernaturas y en dos de ellas además se van a elegir en un congreso local y en otra ayuntamientos ese es el siguiente ciclo electoral en junio más adelante hay que señalar como un dato como una fecha importante el que el 3 de junio de 2020 perdón 3 de abril de 2023 vamos a terminar nuestro mandato cuatro de los once integrantes del consejo general incluyendo un servidor es decir también la presidencia del INE se va a tener que designar con base en lo que establece la constitución por parte de la Cámara de Diputados a partir de mayorías de dos terceras partes un dato importante a subrayar es que ninguna fuerza política ni ninguna coalición de partidos al interior coalición legislativa de partidos tiene por sí sola los números los votos para poder designar a quienes ocuparán estos cuatro espacios incluyendo repito la presidencia del consejo general en el en el instituto nacional electoral una siguiente fecha que vale la pena tomar en cuenta es que en junio de dos mil veintitrés ya con el consejo general renovado parcialmente se llevarán a cabo las elecciones de gobernador de gobernador en Coahuila y en el estado de México y un par de meses después en septiembre de dos mil veintitrés dará arranque el proceso electoral federal y concurrente en las treinta y dos entidades federativas de dos mil veinticuatro pero esa es una historia que les corresponderá gestionar y escribir a quienes sigan en el consejo general en su momento incluyendo los cuatro cargos que se nombrarán la segunda cosa con la que concluyo es que vale la pena recordar en estos tiempos complejos para la democracia que la dimensión electoral no agota lo que es una democracia pero como decía don José Ortega Gasset si una democracia depende de ese mísero detalle técnico que es el procedimiento electoral si las elecciones no se mantienen como un espacio en el cual el voto de las y los ciudadanos tiene todas las garantías para ser emitido en libertad y la competencia entre los actores políticos se da en un contexto de equidad y de justicia a partir de lo que establecen las reglas constitucionales y legales en la materia pues entonces todo lo demás es como decía don José Ortega Gasset secundario termino diciendo la democracia es una construcción colectiva una construcción que no se debe a un solo hombre que no se debe a un solo partido que no se debe a una sola fuerza política o ideología sino que ha sido el resultado de una apuesta exitosa de varias generaciones de mexicanas y mexicanos de muy diversa orientación política que coincidieron en un propósito central que las elecciones fueran el mecanismo democrático mediante el cual se resuelve con base en las reglas pactadas y acordadas entre todos los actores políticos la disputa por el poder público y que en consecuencia que en nuestro sistema político nadie sea un ganador y un perdedor predefinido porque en una democracia como ocurre en México nadie gana todo y nadie pierde todo y por supuesto quien gana y quien pierde no lo hacen de una vez y para siempre es un sistema es una apuesta exitosa que nos ha permitido que en los últimos años desde la reforma 2014 en México hayamos vivido a nivel federal y a nivel local el índice de alternancia más grande de nuestra historia nunca antes había ganado había habido cambios de ganador de una elección a otra como ha ocurrido en estos años y eso me parece que es parte no solamente de la expresión del pluralismo político que caracteriza a nuestra nación el pueblo de México es un pueblo plural y diverso no homogéneo y monolítico como hay quien pretende hacer creer y que esa expresión es una expresión la de ese pueblo en las urnas que libremente puede hacerse gracias a las garantías que hemos construido dicho en otras palabras la alternancia lo que refleja es que no solamente el voto sirve emitido libremente para designar a nuestros representantes y gobernantes sino también para premiar y castigar las buenas y malas gestiones de gobierno es decir también es un mecanismo de rendición de cuentas como debe ocurrir en una democracia por eso este fenómeno este estos logros que no se construyeron en un solo día y que fueron el producto insisto de esa lucha de generaciones de personas que pertenecieron a todos los partidos políticos menciono algunos nombres José Luis Lamadrid y Don Jesús Reyes Ceroles que prominentes miembros del PRI que encauzaron la transición a la democracia Manuel J. Cloutier o Carlos Castillo Peraza que desde el PAN empujaron esa apuesta democratizadora y la construcción de lo que hoy tenemos o Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo para mencionar a gentes que desde la izquierda convergieron en esa apuesta colectiva son solamente algunos de los muchos miles y miles y miles de personas algunos conocidos otros héroes anónimos que han construido la democracia en ese mismo sentido termino así como la democracia ha sido una construcción y una responsabilidad colectiva la defensa de la democracia también es algo que nos compete a todas y todos por supuesto desde el INE vamos a seguir ejerciendo en todas nuestras decisiones la autonomía frente al poder político frente a los poderes económicos y sociales pero también la independencia respecto de los partidos políticos de todas las fuerzas políticas el INE ha actuado y creo que eso es lo que sustenta la confianza que hoy de la que hoy gozamos ha actuado sin filias y sin fobias sin confrontarse pero eso sí sin dejar pasar las falsedades y las acusaciones que se hacen en nuestra actuación en ese sentido el INE está en la trinchera y lo seguirá estando pero no hay una única trinchera en la defensa de la democracia desde las universidades desde las organizaciones de la sociedad civil desde los partidos políticos desde los parlamentos desde los distintos gobiernos sin importar el signo político ideológico la sociedad mexicana debe defender su democracia así como en su momento apostó por construir muchísimas gracias y un verdadero privilegio estar con ustedes esta mañana muchas gracias Lorenzo muy amable se nos ha ido el tiempo hay algunas preguntas tú no dices cuando le paramos sabemos que tienes otro compromiso pero adelante adelante Mario me he extendido disculpa mía pero bueno en fin ha sido un espacio de confort que me han generado así que atiendo las preguntas a pesar de que tenga que contestarlas telegráficamente ok te vamos a pasar a través de Javier unas preguntas que se nos están dando por aquí por el chat pero le voy a dar la palabra al gobernador Rizo que quiere preguntar adelante Sócrates por favor muchas gracias pues la verdad es un honor y una gran satisfacción haber escuchado a Lorenzo Córdoba tan elocuente inteligente y clara exposición en un principio él comentaba sobre los riesgos que hay de la democracia comentaba como las nuevas sistemas las nuevas tecnologías de información y comunicación pues han afectado han generado fake news han generado desconfianza por un lado cosas positivas pero hasta qué punto esto está relacionado con lo que algunos autores creo que fue en Estados Unidos donde hablaban de la nueva era de la sin razón en Estados Unidos donde de alguna manera algo está cambiando y también se ha hablado y se ha comentado mucho como un fenómeno sociocultural y sociopolítico internacional de este desarrollo del neopopulismo tanto de izquierda como de derecha y algunos otros autores como Seis Naim quizás habla de una manera más fuerte hablando del fin del poder cómo es que se está cuestionando las grandes corporaciones económicas sociales y políticas y de alguna manera el deterioro de la desconfianza de los grandes partidos políticos yo creo que es muy interesante el planteamiento que nos hace Lorenzo lo de Piquete me pareció muy interesante pero no sé si pudiera comentarnos un poquito más sobre qué tanto está dándose un fenómeno internacional y qué tanto podemos ahora sobre todo ustedes los jóvenes van a entrar en esta época qué debemos hacer yo creo que a través de la Escuela Superior de Procesos Electorales esta maestría tan brillante pues yo creo que hay muchas cosas que se pueden discutir y analizar te felicito de ver a Lorenzo y agradezco tu atención este muchas gracias gobernador a continuación del vicerector Raúl Monter quiere tomar la palabra por favor Raúl gracias Mario saludos doctor Córdoba mi pregunta es muy directa y preocupante para menos para para un servidor y para un grupo de gentes en las que hemos estado colaborando por mucho tiempo en las elecciones el crimen organizado el crimen organizado tenemos conocimiento de que tuvo intervención directa en las elecciones del 6 de junio pasados lamentablemente no se ha podido acreditar y lamentablemente tampoco se han presentado demandas en contra de este de estos actos ilícitos pero evidentemente hay pruebas de que así fue sobre todo en algunos casos como es el caso de Sinaloa supongo que el INE ha de estar ya preparando alguna algún estudio alguna investigación y que la puedan compartir con los objetos de nosotros también poder colaborar felicidades doctor Córdoba un honor estar contigo en esta mañana ok muchas gracias Raúl adelante Walter por favor Westfall unido la la pregunta que yo tengo pues es un poquito mi preocupación desde hace mucho no conocemos bien el plan de la democracia en nuestro país y como que cambia cada cada vez que cambia de liderazgo yo creo que la alternancia es excelente pero deberíamos tener un plan a largo plazo ser todos partícipes de él tener una estrategia a largo plazo con objetivos y ser todos partícipes de él y dos aprovechando esta oportunidad que me dan esta invitación también porque no la tecnología no la usamos para bien de la democracia y también para bajar ese costo o esa inversión tan alta que tiene y tres agradecerle veras esta oportunidad de oro que nos brindaron de esta plática tan detallada y tan profunda y tan importante muchas gracias adelante por favor Daniel buen día muchas gracias buenos días a todos preguntar muy en concreto al doctor Lorenzo Córdoba en el caso de los partidos políticos que han violado de manera sistemática y reiterada las leyes electorales como en el caso del partido verde ecologista de México cuál es cuál ha sido el motivo principal por el cual hasta el día de hoy no se les ha propuesto de manera tajante y firme retirarle el registro a un partido como ese siendo que proceso tras proceso comete si no es uno es otro si no es una violación es una nueva entonces siempre se adaptan a distintas modalidades para poder tratar de burlar las leyes electorales en México y sin embargo gozan de buena salud ahora amparados bajo el partido oficial entonces preguntar cuál ha sido el motivo siendo que han sido evidentes graves y reiteradas y sistemáticas esas violaciones a las leyes electorales saber el motivo por el cual todavía no se ha dado ese paso y por qué sigue siendo un tema de la agenda pendiente hablando de esa situación la otra pregunta va un poquito fuera del tema si me permite si me hacen favor el otro ya escuché con mucho interés la presentación de un libro que habla de derecho parlamentario comparado en este caso lo presentaron en la feria internacional del libro y me pareció bastante interesante la verdad me gustaría conseguirlo no sé qué costo tenga si se consigue en el INE si es a través de la alianza con una casa editorial diferente pero sí me gustaría mucho conseguirlo ojalá me pueda dar informes gracias bueno pues no hay más MIPE adelante a ver Lupita Jiménez adelante gracias rápidamente un placer doctor Córdoba estar aquí Lupita Jiménez San Luis Potosí grupo Frena obviamente estamos trabajando arduamente para recolectar el 3% de las firmas que son requeridas por el INE y pues bueno mucha gente lo que nos pregunta es no se va a ir el señor aunque reúna las firmas pero esto yo tengo entendido que haciendo la votación el señor se tiene que ir ¿no? en San Luis Potosí la verdad es que la mayoría de los pobladores no lo queremos como en muchas partes y estamos en esa temática ¿no? trabajando día con día de verdad recolectando firmas y pues bueno la pregunta es obligatoriamente se reúne la votación se hace el conteo y si se hace la revocación el señor tendría sí o sí que retirarse ¿es así? gracias muchas gracias gracias bueno hay la última pregunta MJPF son unas siglas adelante bueno ¿quién es? no alcanzo a ver bueno ok no no ok bueno pues muchas gracias entonces este Lorenzo no sé si tomaron nota por ahí o tomaste nota de los cuestionamientos adelante por favor y con mucho gusto voy rápido veo que hay alguna otra mano ahí levantada pero apuro para poder abrir eventualmente una segunda ronda lo primero es agradecerle mucho los comentarios al al señor gobernador Rizzo la verdad creo que ese es un tema de que está siendo objeto hoy de una de muchísimas reflexiones es decir el tema de la desinformación del combate a la desinformación cómo esto está impactando en esto que algunos también han llamado la posverdad además de la sin razón ¿no? este es es uno de los grandes temas de debate y de discusión en el ámbito de la teoría política y la ciencia política y también del derecho ¿no? porque digamos hasta dónde se puede normar la obligación digamos así sin mermar la libertad de expresión de digamos así de conducirse con rectitud con honestidad o con verdad el tema no es menor y yo creo que es un tema además que tiene que integrar que enfrentarse de manera integral no es un problema teórico solamente pero tiene que tener un enfoque conceptual no es un problema solamente de políticas públicas pero también lo es no es un problema solamente en términos de comunicación pero también lo es y yo creo que aquí el gran el gran dilema es cómo se generan contextos de exigencia para evidenciar por ejemplo a quien recurre a este tipo de recursos pero sobre todo me parece que no se pueden enfrentar con las lógicas tradicionales déjenme ponerles un ejemplo de nuevo vuelvo al tema electoral si alguien dice que va a haber un fraude en los contextos actuales lamentablemente ya no hay ni siquiera una especie de exigencia en la interacción pública decir a ver pero por qué dices que va a haber fraude si alguien dice que va a haber fraude así nada más sin necesidad de siquiera poner datos eso te habla de la permeabilidad y de la erosión por cierto del debate público y de la simplificación del mismo bueno frente a eso tú no puedes contestar como autoridad electoral con una explicación técnica súper sofisticada que no te va a comprender nadie lamentablemente creo que para enfrentar este fenómeno tiene que haber una capacidad sin mermar la calidad y el empaque de las lógicas de las respuestas que se hagan a ese tipo de acusaciones pero que sea muy clara y muy sencilla de comprender pero dos creo que hay que entender el tiempo en los que vivimos y en consecuencia uno no puede estar respondiendo nada más miren a nosotros nos pasó y eso fue un aprendizaje muy importante lo cuento en el libro este de la democracia no se construyó en un día que acabamos de presentar por cierto en fin perdón la publicidad pero bueno en fin me toca como autor eso nos pasó en dos mil diecisiete y dos mil dieciocho de cara a la elección dos mil dieciocho tuvimos que enmendar el camino porque a pesar de que hombre se hicieron acusaciones algunas ya ya sin fundamento otras que generaron una gran crítica pública a la actuación del INE en las elecciones de dos mil diecisiete concretamente en Coahuila y en el Estado de México nosotros dijimos a ver perdón si nosotros salimos a explicar un problema por ejemplo el control rápido de Coahuila que no funcionó bien pero eso no significa que haya habido fraude si nosotros salimos a explicar un problema estamos haciendo control de daños no estamos explicando entonces lo que se necesita hoy es desplegar unas capacidades muy asertivas y muy con muchísima oportunidad tú tienes que ir sabiendo que te vas tienes que ir entendiendo que te vas enfrentar a un discurso de descalificación y por lo tanto tienes que ir construyendo narrativamente el discurso contrario que si bien no te va a inhibir el discurso de descalificación por lo menos si ya lo te va a encontrar con una cuesta arriba y va a costar más que ese discurso proliferio es decir esta es el tiempo de una guerra de narrativas y la oportunidad es muy importante sobre todo porque el tipo de descalificaciones ya las conocemos miren déjenme decirles esto si no se logra conseguir a través de la actuación de la Suprema Corte de Justicia que hoy está llamada a tomar una decisión fundamental porque lo que le pasó al INE espero un recorte inédito cinco mil millones de pesos al presupuesto solicitado hoy nos deja sin capacidades para poder hacer por ejemplo la revocación de mandato con los parámetros y las exigencias que pide la ley hay quien dice pues es que ahí nos querían poner que el INE incumple la ley porque entonces ahí hay un fundamento para hacerte ahí ahora sí juicio político ¿no? pero si no tenemos los recursos no tenemos otra manera de hacerlo por eso la decisión de la Corte es tan importante miren déjenme ponerles ahora que están en el ámbito de la discusión pública también las universidades con lo del CIDE y demás piensen ustedes la UNAM recibe es el principal centro de investigación y educación del país es una columna vertebral del sistema social educativo incluso me atrevería decir democrático de aquí la UNAM recibe 47 mil millones de pesos de presupuesto público por cierto estos últimos tres años son años en los que no se le ha reducido el presupuesto a la UNAM pero es la primera vez que no se le ha incrementado se le ha mantenido con la inflación y ya imagínense que la Cámara de Diputados el próximo año diga que a la UNAM le van a destinar 20 mil millones de pesos menos de la mitad ¿qué va a hacer la UNAM? o sea me explico el dilema que hoy está en la Cámara en la Corte es si la Cámara es soberana para decidir sobre el presupuesto pero no está por encima de la Constitución y entonces tiene que generar de los recursos a los órganos del Estado que sean necesarios para poder cumplir con sus funciones constitucionales dicho eso el dilema voy al tema para no desviarme Sócrates de tu pregunta ¿qué es lo que tenemos que hacer desde ahora? yo ya sé de qué nos van a acusar pues ya lo vimos con la consulta popular si ponemos menos casillas nos van a decir que estamos en contra de la revocación de mandato y en contra de la ciudadanía porque no pusimos el número de casillas si no las ponemos en donde usualmente se ponen las casillas en una elección y cosa que mandata la ley van a decir que estamos impidiendo la participación ciudadana ya desde ahorita les digo que nos van a decir que no la vamos a promover suficientemente como nos lo dijeron en la revocación de mandato es decir también las narrativas de descalificación son narrativas bastante recurrentes por eso me importaba poner el ejemplo internacional las descalificaciones aline hoy son las mismas descalificaciones con las que están atacando los órganos electorales en el mundo incluso en Gran Bretaña ¿no? cuestan mucho bueno sabiendo cuál es la narrativa de la descalificación hay que construir desde ahora una contranarrativa lamentable son tiempos muy complicados en donde tendemos que apostar uno al uso de la tecnología porque si no te subes a las redes miren yo no sé manejar TikTok pero afortunadamente en el INE sí tenemos aquí en sí y en seis meses tenemos una de las cuentas de TikTok de mayor crecimiento a nivel mundial lo supimos hacer me explico hay que meterse en ese terreno pero que asumir que eso es la realidad es la nueva realidad y creo que la manera de defendernos frente a esa nueva realidad es adaptándonos y tratando de jugar judo es utilizar las mismas redes sociales que algunos utilizan para erosionar a la democracia para tratar de defender perdón que me haya extendido pero el problema es un problema holístico es un problema que tiene muchas dimensiones no es solamente una dimensión como mencionaba tiene una dimensión de comunicación una dimensión política una dimensión una dimensión de alfabetización digital o sea qué mejor que en el futuro para evitar las de proliferación de noticias falsas que la ciudadanía aprenda a usar las redes sociales cuando me llegue un Whatsapp cuando me llegue una noticia en lugar de darle replicar o reenviarlo o darle un like a lo mejor primero verifico que sea cierta la información pero creo que estamos todavía lejos de esa ciudadanía digital a la que habría que aspirar en algún momento y que no se va a construir de la noche a la mañana así que hay que empezar desde ahora perdón si me extiendo Raúl hay varias preguntas el tema de la violencia es un tema grave yo te diría lo primero no hay que perder nuestra capacidad de indignación frente a la violencia porque son tan frecuentes las noticias de decapitados y de ese que se yo que están combatiéndose bandas de crimen organizados compitiendo ese territorio que ya parecimos prácticamente normalizarlo en nuestra propia en nuestro propio fuego interno y las protestas públicas contra la violencia y contra la incapacidad de los órganos del estado o la inactividad de los órganos del estado federal y local para enfrentar este fenómeno es lo primero que hay que hacer porque no vamos a resolver el problema de la violencia si solamente lo vemos si tampoco lo vemos como un problema integral miren hay una frase que yo la escuché a Andeoluca Orlando cuando era alcalde de Palermo en un seminario que organizaron que hospedaron ahí que albergó la alcaldía de Palermo en los años 90 Yoluca Orlando dijo que la criminalidad la guerra a la mafia comenzó a tener el combate a la criminalidad mafiosa comenzó a tener efectos cuando se comenzó a entender que el fenómeno mafioso era un fenómeno social era un fenómeno cultural era un fenómeno por supuesto económico era un fenómeno político y hasta era un fenómeno religioso y no solo un fenómeno criminal y entonces empezaron a diversificarse estrategias para combatir efectivamente ese fenómeno que tenía múltiples facetas creo que algo así tenemos que hacer en México y sí creo que con preocupación yo estoy viendo esto y ahora estamos haciendo te lo digo Raúl y también a las preguntas que estaban en el chat estamos haciendo un diagnóstico pero no vamos a bastarnos por nosotros porque nosotros no somos instancias de inteligencia esto es una función de Estado y si el Estado no se asume en su integralidad y el INE es parte del Estado pero no es el Estado per se como un problema para todas y todos si alguien pretende beneficiarse políticamente de ese fenómeno es una actitud suicida porque tarde o temprano la criminalidad no tiene lealtades más que consigo misma si alguien cree que va a aprovecharse hoy de eso el día de mañana va a enfrentar en eso su principal problemática entonces yo digo que hay que asumirlo hay que concientizar primero el punto porque yo no sé lo digo con mucha franqueza si existe esta disposición por ejemplo de las instancias de seguridad a nivel federal y a nivel local de ir construyendo diagnósticos primero y luego soluciones para que la criminalidad organizada no irrumpa en las elecciones lo primero es dimensionar hasta donde está el tema yo veo con preocupación lo digo que no haya sido nada más una intencionalidad criminal sino que esa intencionalidad criminal haya tenido la complicidad como suele ocurrir y en muchos casos la intencionalidad también desde el poder político y no estoy refiriéndome al poder político federal necesariamente ahí hay un pequeño problema de la convivencia que lamentablemente un fenómeno que lleva tantas décadas entre nosotros y es disruptivo tiene entre el poder político y el poder criminal y eso tenemos que analizar ahora yo agradezco Raúl si las universidades son claves en esta historia nosotros tenemos que generar información pero no puede ser visto solamente en una sola dimensión y mucho menos debe asumirse como responsabilidad de un único órgano estamos haciendo un diagnóstico queremos entender qué pasó pero bueno pues ese diagnóstico no bastará que lo haga solo el INE si nos tiene que ser repito una cuestión integral Walter estrategias políticas a largo plazo bueno a ver ya lo mencionaba es que aquí todas son estrategias a largo plazo todos los problemas que he mencionado tienen distintas maneras de irse enfrentando pero yo te diría que hay una preocupación fundamental yo veo una orfandad ideológica en todas las fuerzas políticas que es preocupante algunos partidos tienen una larguísima tradición digamos así doctrinaria conceptual ¿no? que era elemento de identidad hoy veo un enorme pragmatismo y es un pragmatismo fundamentalmente electorero obviamente los partidos políticos están hechos para hacer ese puente entre la ciudadanía y el gobierno a través de las elecciones obviamente pero no veo y esa es mi preocupación que en los partidos políticos haya programas de largo plazo a ver seamos honestos yo al menos como ciudadano lo digo preocupado creo que uno de los principales problemas es la pobreza y creo efectivamente sin simplificar el discurso que las políticas que se han seguido hasta ahora no han servido no han sido eficaces para combatir la pobreza yo diría pero yo diría esa es mi opinión personal que es indispensable una reforma fiscal no como las que hicieron que era para salir al paso en el siguiente ejercicio fiscal una reforma integral que apueste a la formalización de la informalidad hoy la más del 56% de la economía es informal que apueste a incrementar la base de ingresos públicos la carga fiscal en México es del 19% y a lo mejor estoy siendo generoso en Brasil es del 28% en cualquier país europeo es del 40% algo estamos haciendo mal ¿qué se está planteando? nadie dice nada porque el tema de los impuestos por cierto es un tema poco rentable así que yo te diría pero además ¿cuál es el espacio natural para construir esas grandes agendas de largo plazo? pues los partidos no hay otra sí, la ciudadanía se puede organizar y hacer proyectos y qué bueno pero veo con mucha preocupación que no existe dentro de los partidos políticos de ningún partido político una agenda clara en ir construyendo programas de política pública de largo adentro a lo mejor me equivoco y yo no he buscado bien pero creo que ese es un problema no mínimo voto electrónico y tecnología era una de las preguntas también Walter a ver creo que esa es la solución nosotros poco a poco estamos tratando de generar insumos para demostrar que el voto electrónico el voto por internet que estamos utilizando para los mexicanos desde el extranjero es suficientemente seguro como para no poner en riesgo la credibilidad de las elecciones pero pues nosotros no podemos tomar estas decisiones así unilateralmente estamos eso sí nosotros generando estos insumos para una discusión de largo aliento que tiene que traducirse en cambios legales y yo sí creo que la tecnología es fundamental es absurdo no utilizarla en la selección y de hecho creo que el INE es una institución que siempre ha apostado ha privilegiado las innovaciones tecnológicas lamentablemente el tribunal electoral para la revocación de mandato y esta es una de las preguntas que hacía Lupita lamentablemente abrió la puerta a recibir documentos de papel la noticia que me ha dado hace un momento creo que ya están acá o van a llegar aquí al INE hoy van a entregar un millón de firmas en papel para la revocación de mandato ¿saben qué nos dice la experiencia? que donde se reciben papel se reciben se abre la puerta a la trampa bueno ustedes algo saben de candidaturas independientes en donde se intenta burlar la legislación y falsear datos ¿no? algo saben no voy a hablar mal nunca y menos frente a a Sócrates y a Benjamín de gobernadores jamás pero algo saben ¿no? este y además no sé no es ninguno de los dos a quienes me refiero obviamente pero lo que quiero decir es que haber siempre ha pasado cuando nos entregan el papel en el mejor de los casos el 20% de las firmas son falsas es más nos entregan fotocopias en donde viene el nombre del programa social o el nombre del banco de donde se sacaron esa fotocopia de la gerencia para votar nos entregan fotocopias de personas fallecidas de personas que están con sus derechos políticos suspendidos porque están en reclusión ni modo por eso nosotros hicimos una lástima que el tribunal no nos dijo solo mediante la pero la tecnología que aplicamos para la identificación personal con la biometría facial y decadaptilar el resguardo en fin yo coincido la tecnología no puede aislarse de los procesos electorales pero hay un tema de confianza y de decisiones políticas que tienen que superarse había una pregunta ahí perdónenme aprovecho para hacerlo más exhaustivo si ustedes me permiten y discúlpenme que abuse con el tiempo porque es un privilegio estar con ustedes había preocupación por la sucesión en el cargo de la presidencia bueno que bueno de la presidencia del INE quiero decir que bueno como universidades como centros de educación como sociedad generen contextos de exigencia en Estados Unidos Cáceres que se renueva un cargo de la Suprema Corte de Justicia a la propuesta que hace el presidente de ese país al Congreso se le escuta casi casi hasta el historial dental y si era un buen que hacía en el requerido en la primaria y si se volaba a clases entonces ese no es dato tiene que haber un contexto de exigencia porque si no hay ese contexto de exigencia al final en la Cámara se van a poner de acuerdo y van a nombrar quizá hay un proceso de selección que pasa por un comité técnico quien integre ese comité técnico es vital para el buena llegada puerta del proceso pero ustedes desde la academia desde la sociedad tendrá que exigirse y por supuesto tendrán que escribirse los mejores perfiles que hay en el país aquí veo varios ¿por qué no? es que no voy a llegar si ese es el argumento no van a llegar los buenos perfiles ¿me explico? pero hay que generar esos contextos de exigencia lo de la violencia Daniel ¿por qué lo del Partido Verde? a ver hay una cosa que se llama la gradualidad de las penas y me llama la atención lo poco que se han dado cuenta no sé si han notado que el Partido Verde no está en los spots de radio y tele desde hace algunos meses y no va a estar ¿por qué? porque se subió el tono de la sanción por la reiteración de las faltas y la sanción que sigue es la pérdida del registro a mí me parece que cuando la autoridad electoral le da o le quita registros arbitrariamente a los partidos algo está mal son en primera instancia las y los ciudadanos quienes tienen que dar y quitar registros apoyándolos en los procedos de constitución y votándolos o no durante las elecciones a mí yo la verdad no digo que no sean hay casos extremos en Rivatazuna y FIS en Argelia pero esos son casos radicales no es por cualquier violación aunque sean sistemáticas tiene que haber ocurrido algo realmente gravísimo que ponga en riesgo la democracia para que la autoridad electoral ese es mi punto de vista quita el registro sin embargo la reiteración y sistematicidad de una serie de infracciones como por ejemplo el uso de los influencers en ese periodo de veda pues ya llevó a línea escalar la sanción vuelvo a insistir en este año no solamente se multó con 40 millones de pesos al partido verde las multas económicas muchas veces las tienen presupuestadas los partidos sino que se escaló y se incluyó por primera vez la suspensión durante un año y eso ya fue ratificado por el tribunal de las prerrogativas en radio y televisión el monto de los spots que van a dejar si se comercializaran es de 8 mil millones de pesos pero lo más importante desde mi punto de vista si vuelven a utilizar influencers lo que sigue es la cancelación de registro porque ya se agotaron en la gradualidad de las penas todas las penas previas a la propia cancelación la cancelación es la muerte política es la última sanción es como la pena de muerte en esta materia y hay que usarla con mucho cuidado pero ya están cada vez más cerca ese es mi punto en este sentido Daniel el tema de derecho parlamentario no sé si te refieras a este libro de la reelección en México pero este sabes que este no lo publicó el INE nosotros yo participé fui invitado en la presentación es de un magistrado de la sala regional Guadalajara de Jorge Sánchez yo te diría que lo contactes en su correo público y le pidas el acceso eso es el editorial Tirando Blanche todo el resto de publicaciones del INE esas las puedes acceder las puedes solicitar a través de la junta local en Nuevo León y luego Lupita finalmente miren a ver el procedimiento para lo de la revocación de mandato yo no sé quién va a juzgar si está bien o está mal la revocación está en la constitución yo creo que hay que estudiar mucho este mecanismo en algunos países ha sido funesto por ejemplo en Chile el 60% de los municipios no han terminado su mandato y en Chile en Chile en Perú perdón y en Perú nadie ningún alcalde quiere hacer una obra de mediano a largo plazo solamente hacen obras para que la gente esté contenta en el día a día y nadie se atreve a abrir una calle porque eso va a tardar mucho tiempo y va a generar molestias y qué tal que mejor dicho eso la figura está en la constitución cuál es cómo funciona esta figura primero es una figura que sólo pueden solicitar ciudadanas y ciudadanos no es como la consulta popular que pueden pedir minorías parlamentarias y el presidente no aquí sólo ciudadanos en un monto del 3% del listado nominal que son como 278 mil firmas segundo la deben pedir los ciudadanos que quieren que el presidente que están así lo dice la constitución que le han perdido la confianza al presidente por eso es incorrecto decir que esto es un ejercicio de ratificación es un ejercicio de revocación así lo establece la constitución tercero si se supera ese número de firmas válidas porque las vamos a verificar todas y vamos a denunciar las falsedades incluso vamos a hacer ejercicios yendo a los domicilios para preguntar si efectivamente apoyaron o no esa solicitud si se activa si se logran ese 3% se activa el procedimiento y el INE tiene que convocar a la revocación ahora la constitución es clara para que la constitución genere efectos la revocación genere efectos vinculantes tiene que participar el 40% del listado nominal al menos en ese ejercicio eso significa alrededor de 37 millones 37 38 millones de ciudadanas y ciudadanos y si eso se supera entonces los resultados son vinculantes si gana el que el que se vaya el presidente se tiene que ir si gana el que se quede se queda no opera la revocación eso es lo que dice la constitución la ley de revocación de mandato no establece ningún procedimiento de separación por lo cual se debe entender que los resultados de la consulta son vinculantes per se cuando el INE dé los resultados en su momento si se realiza esto todavía no está claro que se realice si se realiza este y espero que si se realiza se realice con suficiencias presupuestales porque si no vamos a hacer un ejercicio que no va a cumplir con lo que dice la ley y eso no es bueno este no es un buen precedente porque al rato van a decir que se hagan elecciones sin dinero si se si 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 la si la los cómputos finales del INE son que participó más del 40% y más de la mitad de los que participaron aprueban la revocación entonces en ese momento en automático el presidente deja de ser presidente no hay un acto formal más allá que la de la emisión de los resultados que puede ser impugnada ante el tribunal electoral pero cuando queda firme en automático opera la la destitución del presidente y en automático entra a ocupar la presidencia el presidente de la cámara de diputados durante un mes el diputado hoy Sergio Gutiérrez Luna para que la cámara de diputados nombre con mayoría a quien va a terminar el mandato eso es lo que dice la constitución lo demás pues lo van a decir las y los ciudadanos recul 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 compilando o no el número de firmas necesario votando o no y votando como quieran votar y eso es lo único que va a garantizar el INE lo demás pues es un asunto de la propia ciudadanía perdón si me he extendido pero este ya estoy yo atento muchas gracias le seguimos Lorenzo si quieres una ronda más Mario y con mucho gusto ok claro va Raimundo Pérez Lancón por favor Raimundo doctor yo soy pesimista creo que pues va a ser un fracaso eso de la renovación porque no va a haber recursos etcétera bueno pero lo que yo te quería preguntar escuché tu excelente y extraordinaria participación en la Cámara de Diputados y hace rato una diputada de aquí de Monterrey comentaba que conoció a tu señor padre en un futuro te podríamos ver en una boleta electoral será que tienes esa vocación pero ahorita pues respetuosamente entiendo tu posición pero con esa capacidad esa inteligencia no te nos gustaría verte en una boleta electoral doctor ok gracias sigue adelante Armando Lozano por favor Armando sí muchas gracias seguidor Armando Lozano gracias doctor por permitirme preguntarle gracias por invitarme a todos los demás estoy en Cuernavaca soy un ciudadano que está a favor de que que prevalezca el INE soy defensor en mi humilde forma de 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 participar en algunos grupos y yo lo que percibo doctor es que hay mucha confusión en cuanto a la revocación de mandato porque creen que dentro de esta figura como se está manejando que yo no veo que se esté manejando mal mucha gente que está a favor de la revocación de mandato creen que estamos en una trampa porque hay hay líderes de opinión que han advertido que es una trampa etcétera etcétera y que lo va a utilizar el presidente a su favor para elegirse yo no creo en todo eso pero si me gustaría saber su opinión en cuanto si usted percibe esa esa confusión también y por supuesto que para mí no es ninguna confirmación ni ratificación de mandato es una revocación que está difícil lograrlo yo creo que sí está difícil pero habemos millones que quisiéramos que se hiciera efectiva gracias muchas gracias Armando adelante doctora Yasmín Darwich por favor doctora y buenas tardes yo quisiera preguntarle sobre la revocación de mandato en el principio se cortó el audio si no es que en principio se había dicho que no debería de ser retroactiva porque el presidente fue electo en una base de un mandato de seis años sin embargo bueno así lo aprobaron para que pueda ser con con el efecto en este periodo presidencial por otro lado las firmas se han estado recabando en un contexto de una falsedad de la pregunta ya se les llamó la atención pero aparentemente seguirán considerando esas firmas como válidas lo cual yo en lo personal considero que deberían de invalidarse puesto que se han recabado en base a una mentira en el y la tercer mi tercer cuestionamiento es en realidad tendríamos los ciudadanos que pugnar por recabar firmas para algo que evidentemente es un juego político y que nos va a costar un dineral teniendo tantas deficiencias básicas la ciudadanía como es el sistema de salud realmente considera que es importante que la ciudadanía nos aboquemos a recolectar firmas para para algo que ni siquiera le están proporcionando dinero a nuestra instancia para llevar a cabo la 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 esta pregunta esta revocación de mandato muchas gracias eh lorenzo ya no hay más preguntas si gustas contestar por favor con mucho gusto a ver primero hablando que la revocación de mandato forma parte de un par de preguntas alguna precisión que agradezco mucho a javier ponía en el chat y por tiempo no había no había no me había detallado no había así que vale la pena más bien para que haya mucha claridad en este sentido hay dos momentos para que haya una revocación de mandato la primera es la solicitud y si no se cumplen con los requisitos que establece la constitución para la solicitud pues no se hace y la segunda es la realización de la revocación de mandato propiamente dicha como ejercicio en el que la ciudadanía opina en ese primer momento que es en el que estamos la recopilación de firmas la constitución dice ya lo mencioné que se tiene que juntar al menos el tres por ciento lo tiene que solicitar al menos el tres por ciento del listado nominal hoy el listado nominal ajustado porque se dieron de baja algunas las credenciales acuerdan estas dos mil diecinueve dos mil veinte que le habíamos mantenido válidas para que pudiera votar más gente pero ya llegó el momento de dar las de baja va a estar está sobre los noventa y dos millones de electores esto quiere decir que el tres por ciento son dos millones setecientas eso sesenta y cincuenta y ocho mil algo así de firmas al menos pero tiene razón Javier no basta que todas estén concentradas en la ciudad de México o en un estado porque la propia constitución establece que tiene que tener una distribución territorial del orden de al menos el tres por ciento del listado nominal de diecisiete estados es decir en diecisiete estados al menos el tres por ciento de los electores registrados tienen que solicitar la revocación de mandato y en conjunto el número total tiene que rebasar ese tres por ciento del listado a nivel nacional o sea hay una doble requisito un requisito de que en diecisiete estados es decir cien veinte estados para decirlo de otra manera nadie apoya la revocación de mandato no va a haber revocación de mandato aunque en la ciudad de México y en el en el estado de México todo el listado nominal haya solicitado porque no se cumple ese requisito se podría cumplir el requisito del número mínimo de firmas pero no el requisito de distribución territorial que es la otra condición así que gracias Javier por la precisión entonces no está tan fácil tampoco dicho eso si se cumple este requisito entonces si se va a organizar la línea tiene que convocar se realiza la revocación de mandato y ahí aplica lo que ya mencionaba tiene efectos vinculantes la revocación solo si votó el 40% del total del listado nominal esos 37 38 millones si votaron 20 es un ejercicio que no tiene ningún efecto jurídico podrá tener efectos políticos y hay quien dirá miren la mayoría quiere que me quede o la mayoría quiere que me vaya no sé pero no vale jurídicamente para que valga jurídicamente tiene que votar al menos el 40% al menos 38 millones y de allí de los que hayan participado la mayoría va a decidir si se va el presidente anticipadamente o si dicho eso decía Armando ¿cuál es mi postura sobre la revocación de mandato? miren ahora sí que como autoridad electoral y aunque aquí me están invitando también en parte en un espacio académico yo me reservo mi opinión sobre la revocación de mandato por lo pronto personal lo único que puedo decir ahorita es que es una figura constitucional y si nos toca organizarla la vamos a organizar con la misma calidad y precisión técnica con la que hemos realizado las elecciones en el pasado si va a ser un ejercicio impecable por eso es un ejercicio que lamentablemente cuesta y es un ejercicio para que necesitamos los recursos por eso estamos litigando para que esos recursos si la gente los solicita si se cumple ese requisito del 3% y del 3% de las entidades se realice y se realice bien y hoy un dilema en el que estamos es ¿lo vamos a hacer a como dé lugar con lo que tenemos? hay un dilema que tendrá que resolver la corte porque a lo mejor el dilema es hasta que no existan los recursos no se debe realizar ¿por qué? porque va a ser un ejercicio maltrecho un ejercicio mal hecho sería tanto como decir vamos a hacer elecciones nada más con unas cuantas casillas no, espérenme o hacer elecciones sin sortear a los funcionarios no, yo no con este INE no, conmigo no cuenta o se hacen bien las cosas y en los términos constitucionales o si no ahí sí voy a dar pretextos para que me hagan a mí entre otros un ejercicio político y perdón no es que le tenga miedo porque eso de hablar en el Congreso ya sé qué significa y bueno si me vuelven a invitar yo agradeceré siempre la diferencia y volveré a ir pero bueno no sé si hayan quedado ganas de volverme a invitar eso sí es de la historia dicho lo cual pero si no nos pidan que hagamos algo violando la ley eso sí se lo digo porque el INE jamás ha violado la ley se nos ha acusado de violar la ley falsamente así que no vamos a empezar ahora por una cuestión de dinero tercero a ver y mi postura yo lo único que atrevo que digo Armando y perdóname no es que les sea dando vueltas a tu pregunta pero lo único que digo tengo una responsabilidad pública y nada más falta ahorita que me vayan a querer recusar en las decisiones que vienen porque yo me pronuncié en un sentido o en otro yo lo único que digo es que al presidente de la república se le elige por seis años de acuerdo con nuestra constitución no por dos trienios ese es mi punto de vista y luego la figura de la revocación de mandato exista existe en otros sistemas democráticos pero a mí me preocuparía que se vuelva una moneda de uso corriente porque en donde existe es y debe ser vista como un mecanismo extraordinario cuando ya no hay otros mecanismos para resolver una gravísima crisis política no es al contentillo de que es que no lo quiero y ya quiero que se vaya no, no es así en Estados Unidos piensen acaba de haber un ejercicio de revocación de mandato en California y fíjense cómo se complica la revocación de mandato en California porque ahí no solamente primero es un porcentaje mucho más alto es el trece por ciento de los electores que votaron en la última elección los que piden la revocación para que proceda aquí nada más es el tres es algo gravísimo luego a veces yo no sé si han puesto a pensar la crisis constitucional que puede significar en términos de gobierno una revocación de mandato ahora está en la constitución y se va a aplicar porque es una figura constitucional luego hay quien está muy entusiasmado las mayorías están clarísimas en la Cámara de Deputados y está clarísimo cuál es la fuerza política que en caso de que procediera la revocación de mandato va a nombrar al presidente hasta que termine el sexenio no se hacen elecciones anticipadas le damos la constitución el mecanismo de si prospera la revocación de mandato el presidente de la Cámara que hoy está en turno es el que va a asumir la presidencia un mes y luego son las mayorías mayoría simple no es mayoría calificada lean el 35 constitucional la mayoría simple de la Cámara de Diputados va a decidir quién va a ser el que nos va a gobernar hoy nos gobierna quien decidió el pueblo en 2018 dicho eso está la figura y se va a cumplir pero hay veces que se malinforma o se cree que esto no es un asunto nada más de humores o deterencias es lo que dice la constitución leamos todo lo que dice la constitución en California se pide el 13% y si prospera la revocación de mandato en la misma boleta tú tienes que decir quién va a ser el gobernador sustituto por eso llegó Arnold Schwarzenegger la primera vez al gobierno luego hizo un gobierno que gustó a los californianos y lo volvieron a elegir una vez pero es una situación súper complicada a mí me preocupa que se vaya a abaratar lo de la revocación de mandato porque el día después el día de mañana los intereses económicos que se ven afectados por una por una política por un gobierno los intereses sociales los intereses hasta criminales los medios de comunicación si no les gustan las políticas públicas van a estar promoviendo esta figura y ahí sí vean lo que significa Perú en términos de gobernabilidad y todas las consecuencias que la gobernabilidad trae consigo así que tomemos con cuidado estas figuras qué bueno que están pero son de uso reservado no son de uso cotidiano al menos si lo que nos interesa es efectivamente la estabilidad política y que requiere una gobernabilidad democrática decía Yasmín en este mismo sentido que la revocación no retroactiva a ver yo también opino lo mismo pero la reforma constitucional dijo otra cosa y la corte ya se ha pronunciado en el sentido de que sí se puede aplicar no para extender mandatos pero sí para reducir mandatos entonces es algo que justificaría el hecho que se haga aquí sí como constitucionalista yo tengo mis dudas pero como funcionario público no tengo ninguna la ley la constitución incluso tiene su régimen transitorio establece lo que se tiene que hacer para esta revocación de mandato que sería la primera a nivel federal y luego el otro problema que decías tienes toda la razón de hecho el INE ya emitió medidas cautelares obligando a quienes están recopilando firmas a que le quiten lo de ratificación porque están mintiendo el único problema Yasmín es que doctora es que los formatos físicos lamentablemente formatos físicos son formatos aprobados por el INE entonces nosotros no vamos a poder saber quién está optando por una ratificación que no existe o por una revocación que es la figura constitucional nosotros vamos a llenar firmas vamos a recibir firmas en ese formato y el formato es claro dice revocación de mandato y nosotros no podemos discernir cuáles son buenas y cuáles son malas como para poder dejar de tomar en cuenta algunas lamentablemente pero bueno seguramente puede ser impugnado este ejercicio porque efectivamente ha habido una amplia campaña de digamos de desinformación que están compilando firmas en el sentido de que esto es una ratificación termino y perdónenme que me haya extendido y agradeciéndoles de veras infinitamente Miguel Mario perdónenme el espacio y Jorge también con la pregunta de Raimundo mira Raimundo déjame decirte lo así yo creo que es una responsabilidad de toda mexicana y mexicana ser política desde la trinchera en la que esté aquí creo que este es un espacio académico pero un espacio académico en el que se está haciendo política porque se está reflexionando sobre los temas políticos esa es una manera de ser política no hay una no hay una única trinchera para ser política yo estoy convencido de ello lo digo habiendo sido hijo de quien fui no de quien soy bueno fui porque murió mi padre un académico este connotado que hizo política incluso política partidista y que llegó a estar en la cámara yo sé que hay quien dice que estuvo en la cámara nada más que en ese momento mi papá estaba en la izquierda otros estaban en otro lado por aquello de que a mí me llamaron que no igualado y lo que sea pero bueno cada quien mi papá siempre fue consistente y siempre estuvo en la izquierda dicho eso y yo soy un hombre de izquierda y eso no me habilita para una cosa es ser de izquierda yo también voto no les digo por quien voto pero pero eso no me habilita como ciudadano otra cosa es esa y otra cosa es la función electoral y tener que actuar como árbitro dicho eso después de que termine mi cargo claro que voy a ser político pero no voy a ser política partidista porque nunca pertenece a un partido político y no es de mi interés voy a ser política desde la academia porque la academia también tiene una es una trinchera importantísima hoy bajo asedio desde la que hay que estar dando la lucha y de la defensa de la democracia dicho eso este el futuro siempre es incierto pero uno muchas veces se construye el futuro respecto de lo que uno quiere yo lo que quiero se los digo con mucha franqueza es volver a la academia y desde ahí seguir defendiendo la democracia así que este además yo tengo una responsabilidad no voy a dejar el INE aunque a veces uno tiene estímulos en lo personal y en muchas otras sentidas para dejar el servicio público pero no lo voy a dejar hasta que no cumpla como responsabilidad constitucional porque no quiero meter al INE en un problema de tener que definir quién va a presidir el INE por una salida anticipada de su presidente y esto implica que tengo que estar aquí porque eso es a lo que me comprometí cuando acepté este cargo hasta el último día de mi mandato que es el 3 de abril de 2023 y eso significa para mi tranquilidad que estar inhabilitado para poder ocupar un cargo de elección popular por lo menos en los dos años siguientes así que lo digo con mucha franqueza con mucha honestidad a partir del 4 de abril de 2023 la única boleta en la que van a ver mi nombre son las boletas de calificaciones de mis alumnos en la facultad de Derecho ninguna otra pero muchas gracias la verdad te lo digo de veras Raimundo aprecio muchísimo estas muestras de generalidad y efecto porque son tiempos difíciles y estos espacios la verdad lo nutren a uno así que lo agradezco de veras muchísimo para seguir dando la batalla con una última petición y con esto me despido no se olviden que no hay trincheras pequeñas un tuit una conversación que uno puede pensar que es privada es una trinchera desde la que vale la pena defender la democracia hay unas responsabilidades distintas que a personas nos ha tocado jugar pero no hay trinchera pequeña eso no se olviden nunca el día en que lo olvidemos a lo mejor el día de mañana cuando la democracia la hayamos perdido vamos a ser correspondables con responsables de no haberla defendido como nos tocaba defenderla gracias mil de verdad Lorenzo antes de terminar yo quisiera decirte primero que tienes las puertas abiertas aquí como catedrático muchas gracias es verdad y también te quiero decir que muchos de los aquí presentes somos operadores de campañas a eso nos dedicamos hemos sido políticos hemos tenido puestos públicos pero fundamentalmente organizamos y operamos campañas y sabemos de la dificultad que es llevar a la gente a votar si en un momento dado en una elección como la pasada que organizaste que organizó el INE fueron millones de personas a votar pero también había miles de candidatos y algunos y muchos partidos promoviendo el que la gente fuera y logras participación electoral de 40 al 60 al 65 por ciento yo no veo que este tipo de revocación de mandato este tipo de ejercicio vaya a llegar a ser vinculante es muy difícil que ese porcentaje de gente por sí misma y que naciendo de la ciudadanía sin que los partidos impulsen vaya vaya a llegar a la elección y me pregunto también ¿por qué no estandarizan la revocación a una elección intermedia? Así no gastas vas a la elección y realmente utilizas a los mismos electores que van a votar para el que quiera en la urna pues deposite su voto ¿verdad? y no nos metemos en los graves problemas que tenemos ahorita que sí se va a hacer que no se va a hacer que dijeron que sí que dijeron que no se me hace a mí que habría que estudiarle por ahí de hecho eso se planteó Mario originalmente yo tuve el privilegio de poder asesorar al Senado en 2010 cuando se introdujo la introducción de la consulta popular y en ese momento se introdujo justamente o se pensó y así estuvo durante un rato para realizarse el mismo día de la jornada electoral de la jornada electoral federal intermedia o presidencial no importa pero la idea era justo economías porque ya tienes que hacer el despliegue para hacer la elección aquí fue una cosa absurda hicimos la elección y dos meses después estábamos volviendo a poner casillas el desgaste para la estructura para la gente para el costo no es menor dicho eso y además se tenía otra idea que el tema de la consulta que se supone que era un tema muy relevante de gran relevancia nacional así lo dice la constitución iba a nutrir la discusión en las campañas electorales al final del día decidieron hace dos años en diciembre de 2019 al reformar la constitución separar desfasar la consulta popular de las elecciones de las elecciones federales pero además abrir la posibilidad de que hubiera una consulta cada año afortunadamente no va a haber en 2022 porque tendríamos un problema presupuestal todavía más grande porque se venció la posibilidad de pedir una consulta el 30 de noviembre pasado entonces no va a haber consulta eso ya lo sabemos eso es una primera certeza dicho eso con la revocación de mandato se planteó eso y hasta donde yo tengo entendido la oposición dijo oigan todavía no había reglas de revocación de mandato ni modo que el sujeto a la revocación no haga proselitismo entonces lo vamos a tener irrumpiendo en las campañas electorales y contaminando todas las elecciones por eso se les pasó no sé si sea una buena opción o no pero como suele ocurrir Mario pues no hay en la vida constitucional y más en la vida electoral no hay puntos finales y yo creo que lo que vamos a ver aquí es una gran oportunidad para reflexionar sobre esta figura su pertinencia las modalidades de instrumentación en aras de espero ir mejorando nuestro sistema electoral en el futuro pero bueno entonces entiendo es la perdóname a propósito de su comentario bueno para finalizar no me le pido a Sócrates que por favor cierre la conferencia por favor gobernador pues muchas gracias por el honor que me das este señor rector yo creo que para nuestra maestría de la escuela superior de procesos electorales es un alto honor un privilegio haber contado con esta elegante inteligente sencilla conferencia del doctor Lorenzo Córdoba la verdad fue no solo la parte operativa sino la parte teórica el corto plazo el largo plazo y la verdad es una enseñanza muy especial para nosotros de veras Lorenzo y nos da mucho gusto que sigas pensando en seguir en la academia y seguir haciendo política a través de la academia necesitamos de tu enseñanza y de tus conocimientos la verdad déjame decirte que en las últimas décadas no sé 30 o 40 años yo he participado y he atendido y he asistido a muchas charlas desde la función pública luego como diputado como alcalde como gobernador luego que terminé el gobierno allá en las en las unidades de Harvard y la verdad la verdad es brillante lo que tú has hecho de manera muy sencilla y esperamos seguir contando con tu apoyo y tu simpatía de veras para bien permítame entonces que en nombre de la escuela superior de procesos electorales ¿verdad? por instrucciones aquí de nuestro rector Mario Guerrero pues el día de hoy que es siendo las 12 horas 20 minutos del 9 de diciembre de 2021 dar proclasurada a esta elegante elocuente y brillante conferencia muchas gracias y saludos a todos gracias Sócrates Mario Jorge de verdad felicidades muchas gracias 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 muy bien felicidades gracias gracias